Hola, soy Enrique, de la Tuna Cuántica, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en esta ocasión les presentamos un demostrativo del disco de Euler, que consiste en un disco másico que gira. En nuestra versión, nosotros lo hicimos con un disco duro y dos imanes encima para aumentar la masa. Bueno, nosotros sabemos por experiencia que si podemos girar una moneda o un disco en algún momento muy corto, va a terminar cediendo al piso. Como pudieron ver, fue un periodo de tiempo muy corto. Ahora vamos a intentarlo con un disco con una masa más grande y una superficie más lisa. Como pudimos observar, en esta ocasión duró más tiempo que en la pasada, pero ahora si cambiamos de rugosidad de la superficie, como pueden observar, esa tapa es más rugosa que en el espejo. Vamos a observar cuánto tiempo dura. Como pueden ver, el movimiento se disipa gracias a la fricción de la superficie. Y en esta superficie de la mesa, que es más rugosa que la pasada, va a durar menos tiempo. Entonces, como se puede observar, el tiempo que dura girando depende directamente de la rugosidad de la superficie. Por ejemplo, esta es más rugosa que esta, y esta es más rugosa que el espejo, en el que dura más tiempo. Cuando giramos el disco, este tiene dos movimientos. El primero es el de rotación, el que va así. Así va girando, se ve aquí en la marquita que está girando. Y el otro se le llama precesión, que es el que va así. Entonces, cuando giramos el disco, va haciendo esto mientras va girando. Por eso le puse esta marquita, para volverlo a girar y que esta vez observemos qué tan rápido gira. Y también vamos a escuchar cómo va haciendo la precesión. Esto se escucha cuando se deja caer. Cae y vuelve a caer. Bueno, vamos a observar estos dos movimientos, el de rotación y el de precesión. Vamos a fijarnos en cuál va más rápido, cuál va más lento, cuál aumenta y cuál disminuye. Podemos observar entonces que el disco cada vez va rotando menos y su precesión va siendo cada vez mayor. Como nosotros sabemos por el video que hicimos de carritos de energía potencial. La energía potencial es aquella que tiene un objeto por regresar a su estado original. Cuando nosotros dejamos caer algo, es la representación de un objeto queriendo regresar a su estado original, que es el piso. Por eso, el disco lo que hace es caer y vuelve a subir y gana energía potencial. Entonces cae y vuelve a subir, cae y vuelve a subir. Y también sabemos que la energía de movimiento es la energía que tienen los cuerpos que se mueven. En este caso, la energía potencial la tiene en movimiento de precisión y la energía de movimiento la tiene en movimiento de rotación. Estas dos energías se van terminando debido a que el disco tiene fricción con el aire. Eso quiere decir que el aire lo detiene y también tiene que ver con la fricción que se tiene con la superficie, como nos había mencionado Enrique. También quiere decir esto, que la superficie es la que lo va deteniendo. En conclusión, si quieres que tu moneda siga girando mucho tiempo, añádele masa. Esto quiere decir que tiene que pesar más. Y gírala en una superficie que sea muy pero muy lisa. ¡Gracias!